Puta, entonces me lleva mi ceviche de cerote y el ceviche a la mitad le... Puta, si el ceviche está a mitad de precio. Sí, es la mitad del vaso, me dice la pisa. Oh, hija de su... Buenas, este es el quinto episodio del Pachi Podcast. Bienvenidos con mi querido Don Chivo, claro que sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, gusto saludarlos en el quinto otra vez, porque qué pedidera vos, increíble amigo. Es impresionante la pedera. Es una pedidera impresionante. Y hoy, como ya estamos en fechas, con estos gorros estúpidos... Espero que al final se le agradecen. ¿Quién los trajo? Yo los traje, me dijeron traje algo navideño. Mira, dice Santas Little L. Y soy el Little L de Santa. Y Juan Pablo no se los quiere poner. Yo acabo de mencionar que le pedí este... Póngaselo, papi. Ah, que ya está participando, papi. Buena rola. Pero tempranito. Buena rola, por cierto, la de... De su época, aquel enfoberto, ¿ah? Ponte el sombrero. ¿Cómo bailabas esa, papi? ¿Podés bailar pa' nosotros? Pa' nosotros. Papi. Ahí está, y decía... Papi, ponte el sombrero. Sacaba los pasos prohibidos, papi, ahí, ¿verdad? Sí, allá en el lejano 85. En el lejano 85. Con 32 años aquel, en esa época. En esa época. Pues hoy empezamos la temporada navideña, ¿verdad? Ya arranca. Arranca la temporada. La temporada navideña... Cafecito, salud. Ah, café, te tocó a vos, a mí, ponche. Sí, cafecito, a mí cafecito. No me gusta mucho el ponche. Pues la temporada navideña empieza después del FIAPRI. O no. Fíjate que depende. Ahí es donde hay que diseccionar. Diseccionar está bien dicho. Sí, decilo. Cuando uno disecciona, porque eso para vos, para los centros comerciales... Antes de octubre están vendiéndote cositas y quedaditos y todo eso. Día del niño y rum, barbolito de una vez. Exacto. Pues nosotros trajimos nuestras bonitas decoraciones que son sombreritos, ¿verdad? Pero los vamos a poner aquí porque yo cuando acepté este proyecto dije, todo menos el ridículo. Entonces no me voy a poner los sombreritos, pero estamos amenizando el... Estamos amenizando. Estamos amenizando el lugar. Dámosle un poquito más de comodidad de hogar a nuestro... A mí me gusta la Navidad, vos, la verdad. A mí también. O sea, sí me la disfruto, sí es una época para mí que digo yo... ¿Ve qué es de agua? Parece que todo está bien, ¿verdad? Parece que nadie huevea. Todo pela. Ya todo pela. Parece que no hay hambre en el mundo. Parece que todo está bien. Que todo está bien. Solo el clima. Oye, saber qué pasó, porque los días estaban más fríos que tu bisabuelito. Yo hice un calorón. Que mi bisabuelito cabe mencionar que siempre... Acaba de fallarse. Se le bajaban las... Más frío que un six en el puerto. Más frío que un six. Pero hoy no sé qué pasó, que estaba más caliente que... Tu extraída. Que tu extraída. Que por cierto, la vimos la otra vez. Sí, la saludamos y todo. No le hablamos, pero... Pero caliente. Siempre caliente. No se le quita. Más caliente. Más caliente. Yo puedo hacer todo de chapudo. Pues sí. Pues empezamos con la época navideña. Empezamos. Vamos a platicar un poquito de todo lo que se viene. Todo lo que viene en la época navideña. Los anuncios. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo cuando ya se empieza a respirar la Navidad. Que ya sabes vos que viene Navidad. Mirá vos. Los anuncios. Es impresionante porque, cabal, ese airecito navideño... Ajá. Yo tengo una virtud. Que yo soy muy emocional, fíjate vos. Entonces, todo el tema de época, sonidos, lo que querrás. Todo lo enlazo, ¿verdad? No lo disecciono, sino lo enlazo. Lo enlazás. Lo amalgamás. Entonces, yo tengo muchísimos recuerdos buenos, no tan buenos, random, de la Navidad. Es que la Navidad es de recuerdos y recuerdos y de anécdotas y de anécdotas. De entrada, puedes llegar con olor a guaro todos los días a la oficina, que se entiende. Que se entiende y se celebra. Se celebra. Venir de convivio. ¿Y en qué oficina trabajan estos? ¿En qué oficina trabajan estos? Pero toda la vida fue así. Sí. Mira, un paréntesis, fíjate que está preguntando la gente. Te lo juro, tengo las preguntas aquí. No, tranquilo. El tema de tu arete, fíjate vos. Nadie te está poniendo el tema de... Ah, que este es un recuerdo también. De Locomía, de Maná. De Miguel Bosé. De Miguel Bosé. Café. Muy ochentero tu aretío. Tal vez nos pudieras extender antes de seguir con el tema. La radicara. Fue tu... Con mi arete. Ajá, hazla. Eso. Aquí iría bonito una música sexy, ¿verdad? Sexy, sensual. Sexy, sexy. Un Barry White que no van a poner. Pero es por problemas de derechos de autor. Derechos de autor. Sí, siempre hay una excusa. No es que la producción le peló el huevo. Ajá, siempre hay una excusa para no dar lo que queremos, ¿vaos? Sí, solo risas. Esa ya atrás, mira, el rabinajado. Pero contanos de dónde vino esa bonita edición. Nos estaba contando... ¿Te gusta la gente? Está bonito. Arriesgado. Yo no me pondría un arete, ¿vaos? Pero así como... ¿Por qué arriesgado? Porque es un arete como tu ochentero. Bonito. Bonito, pero el hecho de tener un arete para mí es arriesgado. Pues yo no puedo andar con arete. A mí no me gusta. Pero a vos te luce. Se te ve bien. Muchas gracias, mi amor. Te quería felicitar. Sí, sí puedes. Ok. Mi amor. Fíjate vos de que yo no sé si ya me agarró la andropausia. Sepa usted. Sí. Usted me puede indicar. Si hay un doctor ahí en la audiencia que nos pueda poner ahí si ya entraste o no. Tengo 38 años. Pero fíjate vos que yo siempre quise un arete. Vamos, hasta el año pasado pues me abrí mi piercing, ¿se dice? Ajá. ¿Se dice piercing, papi? Sí. Sí. ¿O no? Es decir, no, también dígame, va. Es un loco aquí, yo puro bruto, va a decir cosas que no son. Pero sí. 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 Es piercing. Pero siempre quise este. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo vi Rocky, ¿cuándo fue la Rocky donde sale con Tommy Gun? Con Tommy Gun, creo que fue la... La seis. La cinco. Y que el hijo de Rocky tenía un arete de estos y yo tenía, yo era un poco más pequeño en esa época que el hijo de Rocky en ese momento que tenía como 12, yo tenía como 8, yo dije yo quiero un arete así y mi mamá me mandó 100 veces a la mierda porque esos aretes no es para los niños. Tremenda rebeldía la del hijo de Rocky, va. Tremendo. Tremendo. Y anda fumando Moisés. Ajá, todo. Es ese arete de... Por eso arriesgado. Arriesgado. En esa época ahorita es look de estando pero. Pero en esa época todo mundo, héroes del silencio, maná, teocomía, peluso, solo te falta el pelito largo y... Yo tengo que devolver, va. Esto no es mío. Es de la producción. Y se te está poniendo negrito. ¿Y será? No sé si... Y como hiede. Y como hiede ese tuarete. De eso queríamos hablar. Eso es lo que está preguntando la gente. Muerta la oreja. Sí es de oro. O no es de oro. De oro sólido. O es imitación. Yo fui un conciente de oro sólido. ¿Sabes? Hablando de grupos hiedeos de silencio. Esa era música, dirían los viejos. Ahorita no te pasa que cuando ya estás en estas edades, ya te pasa eso que esa era música, no como lo que está ahorita. No, yo no. Y ya te tiras un Tudé de Santiago, un Tudé de Ré. A mí no me gustó el Tudé de Santiago. No, pero es un combo. El gran combo de Puerto Rico. El gran combo de Puerto Rico. Fulanito, todo el proyecto uno, ilegales. ¡Rechina! Nos fuimos con fulanito de regreso para la casa. Lo que pasa es que siempre cuando ya tienes dos entre pecho y espalda, se te viene esa memoria. Estamos en la edad en que somos el doble de borrachos y la mitad de atractivos. Pero con el triple de sabiduría. Con el triple de sabiduría. Entonces eso era música. Ya quisiera ser uno atractivo como Rabina Jadu, ¿verdad? Casi. Rabina Jadu tiene 10 añitos más que nosotros y mira más patojo. Vos, Rabish, podemos decir por qué de tu nickname o de tu nombre Rabishuan. Podemos, pero no es interesante. No importa. Pero la gente creo que se merece tanto que te mencionamos aquí. El productor lo pueden buscar en redes como arroba Rabishuan. Para los que todavía no han ubicado, Rabishuan es un experto y un estandarte en el tema de efectos especiales y más. Y del 3D. Y del 3D. De hecho, por eso te miren. No, y más. 3D, 4D, HD. Algo vulgar también es. Del HD, el del PN. HD, el OG. El VIH. El ON, del VIH. Un profesional de todo. De todo, de todo. Lo único que se le complica es sacarme un cacho más delgado. Fue lo único que le dije a vos, me podés sacar. Entonces no es tan bueno tampoco. Con todo respeto. Estuviera haciendo Marvel 2. Estaba haciendo Piratas del Caribe. No grabándote a vos. Bueno, después de ese bonito paréntesis de tu arete. ¿Cómo se llama Rabishuan? ¿Por qué Rabishuan se llama Rabishuan? Es que, ¿sabes qué? También este podcast está como que nuestro mercado es la incógnita. Porque no enseñamos a papi. ¿Por qué nos decimos pachis? ¿Rabishuan por qué está tan grande y está tan joven? ¿Tan grande y tan joven? Tan joven y tan patojo. Porque se ve güiro. Porque aquí hay un montón de preguntas. Viene para atrás. Es el Benjamin Bordom de Guatemala. Es el Benjamin Bordom de Guatemala. Bordom. 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 Digo en el furgencio. Por lo en el furgencio. A ver, ¿por qué chingados el Rabishuan? Pasa adelante. Fuerte el aplauso. Aplausos que no nos van a poner por derechos. Es que no sepa poner aplausos. Mira qué abrazadera. Ah, pero qué. Estamos ya todos vacunados contra todas las dosis, ¿ok? Rabishuan viene por mi apellido. Que suena como Rabia. ¿Cuál es? Sarabia. Ah, uh. Entonces de Sarabia viene Rabia. Y cuando abrí mi cuenta de Instagram no había ningún tipo de... No había... No había JC Sarabia. No había Juan Sarabia. No estaban todas las opciones. Y siempre decía que cuando tuviera un hijo quería ponerle en vez de Juan, Shuan con X. Shuan. Yo me llamaría Shuan Pablo si fuera tu hijo. Shuan Pablo, exactamente. Shuan Pablo. Shuan Carlos. Shuan Carlos. Y de eso es que viene el Rabid de Sarabia y Shuan de Juan. De Shuan. Y tuve mi hijo y no me dejaron ponerle Shuan. ¿Qué hijos? No. No, no. Qué bueno. Qué bueno a esposa. ¿Podemos decir el nombre? No, mejor no va. ¿Para qué? Pero qué bueno a esposa de Rabish que no. Doña Rabishuan. Doña Rabish. Doña Rabish. Esa es la historia de la producción. Pero es una bonita historia que tiene un bonito contexto y sentido para vos. Como para que este te venga a zampar Rabina Jauba. A vos de primeras a primeras. Es una pésima historia. Nos quiero pedir disculpas. Yo quiero pedir disculpas por haber perdido. ¿Cuánto perdieron en esa historia? Como dos minutos valioso te subía. Mira, yo no la sabía. Si hubiera sabido no permito que aquel se venga a hablar. Yo la sabía, pero yo me dice Shuan. Porque ese productor diría bueno. Que se humille solo, dije esto. Vaya que no me puede adelgazar en el podcast. ¿Quiere pasar? Que pase. Bueno. Vamos a platicar de al fin lo que se nos... O todavía no. Démosle respiro. Ok. Que respire. Que respire. Que respire diría un buen catador. Porque no se ve. Pero si podemos enseñar que hoy producción ya nos tiene acá. Mira, aquí ve. Aquí, aquí como ustedes pueden ver, reproducción nos tiene una espectacular hamburguesa. La mejor hamburguesa hasta el día de hoy. Porque mañana puede ser otra cosa. Pero hasta el día de hoy, esta es la mejor hamburguesa. Esta es la mejor. La verdad, la verdad. Que yo he probado. Una fiesta en tu boca. Una fiesta y una fiesta de esas fiestas de... Una fiesta, una vuelta en toda la cuadra invitada. Sí, y de cinco días. No, nosotros no nos metemos a estos clavos, pero esto sí hay que probarlo, mucha. Ahí van a sacar unos videitos nosotros trabando los ojos. Todo fue real. Y mira, mucha gente puede decir, ay, les están pagando por esto. Nadie nos está pagando. Yo no tengo necesidad. Si este es lo que tiene es pisto. Si lo que me sobra, bendito el señor. Bendito, si este es lo que tiene es dinero. Es billete. Pero esto vale la pena 100%. No, espectacular. Aquí a la producción le fascinó. Prime Burgers by Chef Pablo Novales. Gran amigo mío. Y grande también. Es un chefzón. Es un chefzón. Sí, la verdad que sí. By Pablo Novales. Prime Burgers. Después de este segundo. Prime Burgers. Después de este segundo corchete. Ahora sí. Ahora sí. Abre corchea. Cierra llave. Cierra llave. Y vamos a hablar. En globo paréntesis. De las navidades. Bueno. Navidades. Esta época tan bonita, pero que pasa de todo. Tus navidades. ¿Vos cómo recordás? Voy a irme de una vez al hueso. Un regalo que siempre quisiste y que nunca tuviste. El Nintendo. ¿Cuál? Ya te acordás que en el primer capítulo me dijiste que jugaste contra. No, no jugué. Pero sí sabías que era contra. Sí, sí sabía. Sí, sí sabía, pero no. Es que solo aquí te voy a hacer una pausa. Una cosa es no tener Nintendo y otra cosa es no haber jugado contra. No, sí, sí jugué contra y todo, pero eventualmente cuando me invitaban. ¿Como el FIFA? Como el FIFA. Que cabe resaltar que a pesar de que no tengo FIFA, soy tu papá. Jamás. Ahí vamos a publicar. Ahora hay estadísticas, gracias a Dios, para que tu lengua larga se vea. Ay, por favor, no van a saber nada. En vivo, eso hagamos. En vivo. En vivo. Ahorita los viejos FIFA. Ahorita toda la mala está con Fortnite y otras babosadas. El FIFA y nosotros con el 98 todavía. Con las patillas cuadradas todos. Todavía mi gallo es Roberto Carlos. Calcula. Roberto Bayo. Roberto Bayo. Roberto Conti. Pues yo, la verdad, yo los recuerdos navidades eran que mis papás usualmente, perdón si me están oyendo, pero así fue. Me regalaban lo que yo no había pedido. ¿Era para qué? Para ellos era similar. O sea, vos pedías un Nintendo, te llevaban un Sega. Ahora, vos tenés hermanos grandes. Ajá. ¿Quiere decir de que el Nintendo se le fue negado a tus hermanos y a vos? No, mis hermanos son de Atari, porque mis hermanos son muy grandes. De generación en generación te vienen decepcionando. Te vienen decepcionando con los regalitos. Don Coqui, viéndonos a la cámara. Don Coqui. Qué huevo, Don Coqui. Papá, yo fui feliz con lo que tuve, la verdad, pero no era lo que había pedido. Sí, aquí no estamos. Pedí un Game Boy en una ocasión y me llevaron un Tetrix, de aquellos que eran de Tetrix. Pero siento que para ellos es lo mismo, ¿me entiendes? Porque no... Ajá, sí. O como los total 90 Adidas, que no eran Adidas, eran Nike. Sí, sí, sí. Entonces ellos los fueron a piratear a algún lado y dijeron, estos son, según la foto. Y te los llevan. No se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Primer zapato. Sí, ahí va la suela, la paja. Por eso nunca sobresalí. Ahora, entonces Nintendo fue el primer regalo que te acordaste en Navidad, no te dieron. No me dieron. Después se viene la innumerable cantidad de decepciones de regalitos de intercambio. Ok. Que empezaban con esas estupideces de Santa Claus, de secreto en la oficina. O sea, yo no sé, pero a mí siempre me tocaba un mierda que no me regalaba. A mí una vez... ¿Qué es así? No. Ahora hay una modalidad que te dicen, a ver, enliste tres regalitos que le gusten y eso le... Los míos eran sorpresa, presupuesto y presupuesto cuando era pequeño, si íbamos en la colonia, a mí me regalaron un galón de pitanco. Y te lo bajaste con tres paches. Y me lo bajaste con tres paches. El corto no lo desperdició. Dice, ¿qué me habrán regalado como pez esta caja? Y todos, ¿qué? Un jugo de pico, un jugo de pico, un jugo de pico, un jugo de pico, en su momento era top. Es como que hoy por hoy te regalen un litro de esa capa. No, Juan Pablo. Yo queriendo, queriendo, queriendo sobar tu niñez. No, sí que regalo tan mierda. ¿Quién regaló? ¿Quién? Decí el nombre. No, no lo voy a decir yo porque ya ni de aquí. Que lo diga, producción. Diga, que lo diga, que lo diga. O sea, lo vas a quitar vos, por favor. Decilo. Juan Francisco R*****. Hijo de pico. Juan Francisco R*****. Juan Francisco R*****. Es un jugo de toki. Yo regalé un galón de Virgo Gel, vos, que esa sí se usa. ¿Te acordás de la de Virgo Gel? El de Virgo Gel debe estar como la chingada también porque esa no sirve. Se lo acabó. Esa era la onda en ese momento. Ahora, mezclar Virgo Gel con toki. Es de bolos. Qué fiestón. Es de bolos. Qué fiestón. Pero eso, o sea, me han tocado regalos malos. Yo ya no me meto a intercambios de regalos, yo ya no me meto a nada de eso porque me han tocado malos toda la vida. O sea, que ya no te metes. No, yo ya no me meto. O sea, el que va a ver aquí, olvídense de mí, entre tres. Sí, es como una vez para un intercambio de la familia de mi mujer. Me dice, mira, ¿te querés meter al intercambio? Me meto, con mucho gusto. Cabe mencionar que aparte tenés tu intercambio de la oficina, de tu familia, de tus hermanos y todo el rollo. ¿Te querés meter al de mi familia? Órale, me meto. El primer intercambio que me meto. La cuota de regalos es de 200 dólares. ¡Ay, por favor! Y me metí. ¿Y qué otra? Si me habían ya puesto papelito y todo, ¿en qué momento? Decía yo, son pajas, estaba chingando, no me iba a meter. Obviamente en la casa se leía, ¿cómo de 200 dólares? ¿Pero en qué país creen que? ¡Ay! ¡Ay! Miraos, yo tengo una anécdota ahí. Estábamos con un compañerito, que es el tema este de las hamburguesas. Tuvimos una reunión con unos géneros. Nosotros teníamos un puesto corporativo antes y nos tocaba rozarnos con gente de mucha plata. Y en unas épocas navideñas, me empezaron a decir, miren, ¿y ustedes qué van a hacer para Navidad? Estábamos almorzando y todo. Y empezaron a hablar entre dos, pero gente de alto poder adquisitivo, de qué iban a hacer. Gente de ficha. Gente de ficha, que empezó a decir qué iban a hacer en su condominio. Y resulta que entre todos los condóminos, que es un condominio de plata, de la gente que se mete, iban a meter plata y iban a comprar una camioneta. Y él que la... De camioneta de subirse y manejarla. Todo, del año y todo. Una camioneta del año. Una esmeralda. Iban a hacer el convivio y en el convivio te rifan acá tu camionetona Honda. No se pueden decir más. Ahí pusieron pipa. Ya dijimos todas, ya dijimos Virgo, Gelia, si quieren pónganle pip, va. Y entonces, te rifan una camioneta, cerote, entre los condóminos, eran 20 condóminos, dan 15 mil, 20 mil bolitas cada uno, sacan su camioneta y el día del convite te regalan, alguien se rifa, se gana la camioneta. Pero mira, eso es como va para... O sea, el que se ganó la camioneta en ese convivio sintió que se ganó un galón de tico. Galón de tico. O sea, a esa mala le pela. Y yo estaba, este que muchacho, que vos lo conoces, que le hicimos el Indiana Jones. El Indiana Jones. Y lo codeábamos. Tremendo aventurero. Y lo codeábamos y le decís, cerote, en mi colonia una palangana con pachas, este don cerote. Y no van cabales, ¿no? No van cabales, va, en realidad. Y donde esos paches que tienen pescueso, que vamos a hablar, o que saber dónde comprar los paches que... Es que oíme esto. Me dice hoy, don Chivo, porque estamos en esta temporada navideña, que voy a... ¿Ya comiste tamal ahorita? Ya, ya, ya. Que me dice, a mí no me gustan esos tamales en donde te sale el... Donde te ponen pescueso. ¿Qué clase de tamal? ¿Qué clase de señora tamalera le sale el pescueso a tu tamal? Ahora es pecado ser humilde. ¿De dónde venís? No sé no ser humilde, perdóname. A mí me vas a respetar a la gente humilde. Donde yo compraba, donde yo compraba mis tamales, te daban el culo, el pescueso, te meten todas las... Te daban el culo. Te daban el culo. Porque había, te metías donde estaba el farol rojo. 600 pesos y te daban el culo. Y te daban el culo vos. Siempre el farol rojo en la entrada, va, vos decís, aquí venden paches, va. Aquí venden paches, y pache, pache. Y pache, pache. No, pero sí, hay veces que te meten... A ver, a vos te han, papi, te han puesto el pescueso. Mira cómo estás sentada, te has antojado, va. Pache, a vos te han metido el pescueso en el tamal. Y quisieras. Te gustaría. No, nunca te han puesto el pescueso en el tamal. ¿Y el chile? No, Rabichuan. No sabe qué es tamal. Nunca ha comido tamal. Le da acidez. Choleros. Choleros. He's an american boy. Él no se lo pago. ¿Sabes qué otra cosa aprendí? Que a veces está mal visto que le eches limón al pache o al tamal. Ahí sí que no me chinguen, porque el tamal va con limoncito. Sí, lo que pasa es que yo me junto con mucha gente, creo yo, y soy muy corrientido todavía. Ahora, a mí no me gusta que le ponga... O sea, yo nunca he visto un pescueso en un tamal, sin un caldo. O sea, mi nivel de humildad es un poquito superior al tuyo, porque en los caldos tiende a irse un pedazo de pescueso. A irse porque le da sabor. Le da sabor. Porque acá, por la saliva del gallo, que aquí la garganta y la vena salivística despliega. Despliega una oxitocina, un sabor... Un sabor sin pescueso, no hay sazón. Sin pescueso. Mira. Sin pescueso, no hay paraíso. Sí, sí, así que se llama el capítulo. Sin pescueso, no hay sazón. No hay paraíso. Ni paraíso. Pues sí, entonces, en tu caldo sí va... Ya nos estamos desviando otra vez. Estábamos hablando de pache, estábamos hablando de premios. Bueno, estábamos hablando con este cerote. De que él... De que nos regalaron una camioneta y nosotros nos daban una jugueta con pache. Y veníamos de recibir un regalo de este cerote de Gerardo, la palangana Juárez, que me regala un marco de fotos. No jodas. Con foto de él, cerote. No, pero ¿para qué? Como que yo te regalo un... Con foto de él. Con foto de él. ¿Para qué? Ajá. No, no, no. ¿Para qué chingados quieres foto de él? Ahora, es cierto, con foto de... Sí, con la foto de él. Recuérdame. De entrada del marco y hasta que me engarra. Es que mira, ahí es donde hay que hacer una disección. Como yo... ¿Vos te aprendiste esa palabra hoy o qué pisamos? Hoy, hoy. Es que me dijeron que me quieren diseccionar. Es que fíjate que tengo una a mí... Del Discovery, chanle el voz. Sí, sí, sí. Ay, perdón, pero hay foto y Diego se cayó porque hay foto. Mientras debimos de haber continuado. Como no me sacan flaco, yo tengo que posar. Mira, disección. Hay un tema ahí de que no es el regalo, sino quién te lo da. Ah, porque a mí me pueden dar un marco de fotos un tipo que... Cualquiera, que no tengo ningún vínculo sentimental. Gerardito la palangana. Y me dices, mira que hay un marco de fotos. Órale, hermano, qué bueno que te tomaste la molestia de irte a gastar unos 50. En este lugar de todo vale ocho quetzales. Ajá. O el equivalente. No importa, me pela. Pero si te da un marco de fotos a alguien que vos le tenés a precio, no jodas. Ahí está el vergueo. La chava con la que estás saliendo, vos, viene y te da un marco con foto de ella, lo entiendes. Sí. Y la tenés ahí. Sí. Porque te gusta, porque antes tal vez el celular... Que ya nadie hace eso, o sea... No, porque ahora tenés el celular y tenés el Instagram. Y tenés los packs y tenés todo eso. Ajá, cabal. Buscás los packs y todo, entonces ya con eso está servido. Yo ya no llegué a packs, por cierto. No, nadie. Yo ya no. Tampoco. Revisión menos. ¿Y papi? Una linterna. Una linterna, o sea, así le llama él al pack, o sea... Le damos un pack. Le mataron un pack con una linterna. Una linterna con... Mira, y la linterna... Oye, y quiere aplicar para quitarse con el puesto. No, papi. A mí me rega. Aquí no tenemos que esmerar más. Menos que la linterna tenía bolas para pararle y todo. Y sí se entiende, pero una linterna... Bolas de helado. La verdad es una verga de regalo, una linterna. No. Pues... Depende quién te la dé. Depende de quién te la dé. Si te la da, papi, pela el huevo. Pela el huevo. Si la da tu abuelito para que te ilumine la vida... Ajá, mirá con esta linterna yo... Alumbra a tu abuela cuando... Alumbra a tu abuela cuando... Cuando hicimos a tu mamá. Cuando hicimos a tu mamá alumbra a tu abuela con esta. Y vos así... Ay, esta linterna, que la voy a dar a mi nieto. ¿Qué especie? Ay, ahora viejito desde joven. No tenía un asma. Pero, cabalos, si tenés una foto... A mí, mi novia me regaló un montón de fotos de Marcos con ella. Fotos con ella, pues. Pero ya la foto de un pisado, que es cuate. ¿Dónde la vas? No la vas a poner en la oficina, pues. No, no. Esa no se pone. Esa no se pone. Esa foto no se pone. Como que Tabito Rodas. Saluda a Tabito Rodas. Te regalé una foto de él. Vos, la gente no sabe quién es Tabito Rodas. Gran amigo de nosotros también. Que lo vaya conociendo. Bueno, ahorita que estamos en convivios, este... Pues vale, hablar de los amigos. Subí fotos con Tabito Rodas. Vamos a subir fotos con Tabito Rodas. A mí, por ejemplo, yo tengo una anécdota con una chava que... Tipa. Una tipa que ya estábamos en plena disección. Otra vez. Y me regaló en su momento la camisola. Que en Guate no estaba muy de moda usar esa camisola, sobre todo. La camisola de Boca Juniors. Con número. ¿Cuál? ¿De Maradona? De... No, de... Barros Esquenoto. Juan Román Riquelme. ¡Oh! Juan Román Riquelme. ¡Entra la cancha! Aplauso para la patoja. Pero cabe mencionar que después, en Año Nuevo, me la encuentro con un tipo. ¿Has tenido mucho de eso o no? ¿Por qué la gente no...? Ajá. Va. Entonces, no importa. Estamos hablando del regalo de Navidad. Que me lo... Yo, mano, emocionado. No la quería ni usar. La camisola. La camisola de Boca. Y fue cuando Boca quedó campeón de la Libertadores y le ganó al Real Madrid. No, era impresionante. Y yo en Panajachel... Le ganó el Real Madrid. Por supuesto. Quedó campeón del Mundo. Por si no sabías. Eso no pasa. Goles de Palermo. Con goles de Martín Palermo. De plano hueveo. Total. Ya socado. Como me la encontré con otro, vamos. Con el chavo con el que se... Por el que me cambió. Agarro la camisola de Boquita. Qué pena. Qué pena. Había una fogata. Mira, papi. Mira, papi está sufriendo. Y la tiro a la fogata. Enfrente de ella. Por lo menos, por lo menos, decime que vio. Mira, yo cargaba tal soca que yo no sé si estaba o no estaba. Que casi te vas con camisola. Casi me voy. Y mis cuates la fueron a rescatar. Y ahí tengo la camisola. Todavía está buena. Ahí tiene un gran hoyo aquí quemado. Donde dice Quilmes. Porque era de la que decía Quilmes. Un gran hoyo acá. ¿Cómo se pueden decir marcas? No importa. Ahí me va a poner VIP. Si es que le interesa. Si es que le importa. Pero vamos a eso. Me regalaron alguien. El mejor regalo hasta ese momento de mi vida. Pero por la situación, el regalo me peló. Y lo tiré. Esa es mi historia triste. De una Navidad. Allá por el lejano 2001. Imagínate. Yo soy un señor. Pero vamos a que hay regalos. Ahora. Hay regalos también. Por eso te digo. Depende el regalo y depende quién te lo dé. Porque me regalaron una escoba y una pala. Una prima, babos. Que yo quiero mucho. Pero ¿en qué momento? Ya pasaron nueve años. Y ustedes esperando que me diga estaba chingando. Y no. No. ¿Sí te dieron para qué? ¿Y cuántos años tenías? Tenía veinticinco años. Veintiséis años. O sea, no. Nunca entendí. Dijeron que no ibas para ningún lado. Dijeron, entonces echémosle la mano. Y está bien, pues. Tal vez dijeron, este no va para ningún lado. Sí, pero me habrán depositado los veinticinco pesos. Ajá. Que se jane su pistillo con algo. O era eso, caja de lustres. ¿Qué preferís? ¿Escoba o caja de lustres? Ah, caja de lustres. Porque toda la gente que tiene historias de caja de lustres. Mirá Elvis Presley. Mirá. Era boleador. Era boleador y mirá. Cantaba bonito. Imagínate que yo les pueda cantar a mis clientes en lo que les he hecho su boleada. Vos cantás bonito. Cantale algo. Cantale un veinticinco a la gente. ¿La de Santa Claus? No, la de... Oh, oh, Santa. No, la va a cantar. Y la canción esta que es satánica, no sé de esta. De Santa Claus. Ah, no es satánica. No es satánica. Solo es un viejo enfermo que quiere buscar niños. Pero ya es la de Luis Miguel. Puedes correr. ¿Cómo es que más? ¿Cómo es, papi? Entonces se dejaba de tararear. Santa Claus llegó a la ciudad. Seguí platicarnos de algo. Y entonces, ¿con esta patoja qué pasó? No, con esa patoja, pues nada, no pasó nada. La patoja no importa en esta historia. Lo que importa es de que mi camisa, mi regalo, paró chamuscado. Y ahí está. Ahí está chamuscado. Ah, pues qué bonito vos. Pero ahí está. Pues es uno de los malos sabores de boca cuando vos tenés intercambios. De boca. De boca. Cuando vos tenés unos intercambios de oficina, intercambios, todo. Que es parte de la temporada navideña que se viene. Otra cosa es viene todo lo que es comercial, que viene la inauguración del arbolito aquí, que antes había un desfile de no sé qué. Las cancioncitas de marcas. Las luces de otra marca. Había un desfile que hacía este centro, ¿se puede, puedo decir la marca? Que hacía Pais. Ajá. Que creo que era como famoso. Sí, y después lo agarró un banco. Bah, pues en ese, a mí me llevaba mi papá, me acuerdo yo, y me ponía, me ponía en sus hombros, ¿va vos? Jamás me disfruté ese pinche de festival. Yo creo que era más para los papás. Sí, porque uno de niño, entre que el vergazo de gente va a vos. O sea, tenías que ir a las dos de la tarde a apartar lugar vos. Yo llegaba con miedo, pasaba porque sentía que me iban a huevear. Fíjate. Fíjate vos. Fíjate vos. Como es aquí de Guatemala. Pero empiezan así las temporadas navideñas, empiezan las cosas. Ya encontré la letra, mira vos. A ver. Dice. Esta es la letra de la canción de Santa Claus, que no sabemos quién chingados. Ahí miras quién la escribió. John Kutz en Heaven Gillis Pie. A ver. Dice. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Hasta ahí va bonito. Hasta ahí creo que no lo veo mal. O sea, le está diciendo al niño, sabes mi amor, pórtate bien, Santa Claus va a la ciudad. Continuamos, por favor. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Ahí sí come mierda. Ahí yo porque. Ya empieza a ponerse satánico. Ya empieza Santa Claus a seguirte. Todo lo escribe, todo lo apunta. Todo lo apunta, él todo lo ve y le sigue los pasos donde estés. ¿Por qué Santa quisiera seguir tus pasos? Te observa cuando duermes. Oíde, ¿por qué Santa quisiera seguir tus pasos? Porque es un viejo verde puro aquel. ¿Qué quiere Santa de mí? ¿Por qué Santa me quiere ver caminar? Porque anda viéndote cómo te andas portando. Y además esa canción es paja, porque Santa no va a andar siguiendo a cuánto niño. No, imagínate a cuánto güero, pero por eso tiene duendes. Es que aquí es donde empieza todo el vergueo. Por eso, ajá. Yo podría ser un duende, por ejemplo. Yo podría ser el duende. Porque soy Santa's Little Elf. Santa's Little Elf. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. ¿Cómo por qué me voy a querer yo ocultar de Santa Claus? Si soy niño y si yo quiero que venga. Él sabe de ti. Él sabe de mí. Él sabe de todo. No intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Ya conjuro. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Y empieza otra vez todo el vijero. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. Y esto es de Satanás. No, toda. Vení. Y tiene otra. Y tiene otra muy similar. Pero esta es la canción satánica de la Navidad. Que todos la cantan y todos. Pero sí tiene bien frikitiki el tema de la letra. Y ahí están todos, vamos, cantando. Sabe de ti. Sabe de mí. Hay que preguntarle a Luis Miguel. Luis Miguel, si te llega este podcast a tus oídos. A mi sol. A mi sol. Sole mío. Sole mío. ¿Qué pedo con esta rola? Yo si hubiera preguntado, vamos. A mí si me dicen, tenés que decir esto en un stand-up, este chiste. Que por cierto, oigan, oye, me dice alguien que posiblemente trabajemos. Mira, en el equipo tuyo de stand-up, ¿quién está? Me imagino que tus guionistas. Tus guionistas. ¿Cuáles guionistas? Yo soy el del audio, el de la tarima, el... Él es hasta el de la mensajería. El de la mensajería, el de ventas, el cobrador. Y hasta su secretaria. Cuando hable con mi secretaria. Mi secretaria. Salgo conmigo mismo. Me invito a un café. Se quema su rancho con él. Me quema mi rancho conmigo. Me hago unos vergueos. Loco pisado. Me puteo. Qué loco pisado. Me puteo. Yo soy... Yo soy... Yo soy todo. Se despide a sí mismo. Pero por eso, si a mí alguien me hubiera dicho, escribí este chiste que es acerca de esto, yo digo, pues, pero la letra está... O el chiste está fumado, está torcido. Yo creo que sí, no, porque en inglés es la misma mierda. O sea, no es así como que en inglés suena diferente. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Una cosa que nos caracteriza en estas épocas es el tema de las películas, ¿va vos? De las películas navideñas. Sí. A mí sí me gusta ver... Es que a mí sí me llega el rollo navideño. Gracias a Dios no me ha pasado algo, salvo lo de la quemada de rancho y la camisa de boca, que no es nada, algo que me marque, que día yo recuerdo mal la Navidad. Eso no... Sí, no, la Navidad es fiesta, es diversión. O sea, no... Todavía, porque hay mucha Mara que sufrió... De hecho, ahorita que estamos de grandes ya, es bien diferente de lo que tenés de Navidad. Ahorita es borrachera, chingadera, convivo y todo eso. A como lo penabas de niño. No, pero yo... Yo lo veo todavía. No sé todavía, te lo esperas. Yo lo veo el 24 a las 11, ya me quiero dormir, pues ya no quiero saber nada. Ya me harté pierna, ya me harté arroz, ya me... Todo. Tamalito. Desde las nueve de la mañana. Desde las nueve de la mañana picando nuez, hue... ¿Qué es? Uvas. Huevos. Picando huevos. Picando huevos. Ustedes no es tradición en tu familia picar huevos. A ver, tío. A ver. Le toca. Aquel tío que te regalaba los carritos, ¿verdad? Que te regalaba su vida. Ajá. Ah, no, hombre. Pues sí, pero sí, o sea, sí es un poquito... No, pero ahorita ya de grande es como que convivios, es la chingadera, es solamente temas de la empresa, hay muchas cosas, como te decía, la inauguración de muchos eventos. Yo soy al contrario. Ajá. A mí eso me irrita, me enerva. ¿A vos qué te gusta? Me estorba. Porque... Te caga, te laxa, te desfeca. Sí, porque no sé, a mí lo que sí me gusta es ver gente que no ves habitualmente. Igualmente, eh... Bueno, pero para eso sirven los convivios, pues, porque yo hay mucha gente que es solo para el convivio. Pero con gente con la que trabajas todo el... O sea, qué hueva. A mí no me gusta, o sea, a mí me da hueva. Salen unas joyitas, vos. ¿De cómo qué? Cuando estás trabajando en una empresa grande, siempre hay como que, bueno, cuando yo trabajé en una empresa grande, como que estaba el área comercial, que era como la gente con la que tenía esto, y después el área administrativa. Los cool. No es por nada, no es por nada, pero nosotros siempre estuvimos en área comercial. Porque el área comercial es el área de agüevo. El área de agüevo. De entrada somos los que se comportan en convivios porque estamos acostumbrados a salir al chupar con clientes. Somos los chompipes de la fiesta. Pero con todo respeto, no sé si lo están... Pero llenan los de sistemas, los de contabilidad, que no los has visto, que nunca los... Y los van... A remar parejo porque es... A remar... Atásquese que hay lodo. Ajá. A robar besitos, a chingar, a hacer cagadales, a vomitar. Espectacular. Estos sí se gozan, que es el convivio. Se gozan. Yo creo que ahí es donde converge. Es como Ravishuan, que es viejo y es chiquito. Ahí esta gente... Es viejo y chiquito. Esta gente es su mejor y su peor morón. Su mejor y su peor... O sea, no lo vas a olvidar nunca. Ajá. Y al otro año no lo vas a ver todo el año. Pero esa anécdota para... Uuuu... Uuuu... ¿Te acordás? A nosotros, nosotros... ¿Te acordás cuando aquel vomitó a Lik? ¿Vos no te acordás? Es un chat y digo que de cabal de... Creo que era de sistemas donde trabajábamos. Que dobló. Fuimos a una finca, no. Y se fue a miar a una loma. Y en la borrachera se fue. Y se encunió. Le ganó la miada. Le ganó el... Le ganó el... Como que lo jaló el miado. Como que lo jaló. Como que lo jaló el miado. Es que hay una... Hay un momento en la soca donde los miados te jaló. Como que le pesaba el miado. Y se fue para abajo. Y toda la mar a sacarlos. Sí, se encunió. Se encunió. Se encunió. Y llegaron sus miados. Sí, es que pasa eso. ¿Ah? Lo tuvimos que resetear. Y le dieron cortejo, ¿ah? Imagínate vos. Esas son las cosas. De goma y que te llegue tu memo de gracias por todo. Gracias por todo. Y después, ¿cómo le explicás a tu familia? En tu evaluación de desempeño. ¿Qué le vas a decir a tu familia? Y me sacaron porque... Mucha vez me quedé sin trabajo. Me encuneté. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No mirás que me dieron mis ganitas de orinar. No mirás que me empezó el sipitío por el miado. Me empezó aquí el sipitío de tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Y como estaba lejos me fui a la loma. Y me dio el aire. Y alguien... No. Y alguien... Y alguien mala onda. Mala onda vos. Le empujó. Porque mala onda la mara. Y me revolqué en mis miados. Y me sacan mucha. Y me sacan mucha. Porque no tenés la culpa. Nunca. Ah, cuando te despieres nunca. Vas a tener la culpa. Sí. Pero sí, ¿no? Es feo. Cuando recibí las puteadas al día. Sienta, me tocó un ex jefe que tuve en mi evaluación de desempeño por un... Decir nombre. No, no es enita. No es enita. ¿Quién? ¿Quién? Tomé un poquito de más en un convivio. Y realmente no hice ningún clavo ni nada. Pero sí me volcó. Mira, me dijo, no es la forma de comportarse un ejecutivo. No es la forma de eructarle a los clientes en la cara. No es la forma. Mira, le vomitaste los zapatos al gerente general. Y eso no está bien visto. Yo como conozco una anécdota de esas. De que le vomitaron los zapatos al gerente comercial. Yo lo conozco. Al gerente general. Pero ese muchacho ese día hizo todas. Sí, se gastó todas sus fichitas. Se gastó todas sus fichitas al gerente. Metió mano. Metió mano. Le vomitó las patas al gerente. Su jefe lo mandaron a enjarlo. Y le empezó a patear el carro. Sí. Ya se va, Rabi Shandi. Está haciendo así. Ya, nos vamos. Gracias, amigos. Esto fue todo. Esto fue todo. Y esta fue la primera temporada. No, seguimos. No, seguimos. Ah, yo quería mencionar algo. Si ya llegaron hasta acá tan lejos en el podcast. El tema de la suscripción en YouTube, hombre. Porque me están hablando. Me están diciendo no. No llamaron la atención. No, a mí me están pegando unas puteadas. Porque pasamos un tiempo sin sacar podcast. Culpa de... No, no vamos a sacar culpables. No, no hay culpables. Muchachos, somos un bonito equipo. Somos un bonito equipo. No hay momento. Y además estamos en esta época navideña. Mira. Vamos a... Vamos a hacer... Qué putas. Qué sobadera le tenés al burro. Vamos a... Ay, ya no se puede. Y se va a poner el coloradón, ¿va? Ay, ya no se puede hacer nada acá. Pachi, qué pedo. ¿Y de qué está hablando vos? Perdón. Ay, ya se desconcentró. Teníamos... Es que se me estaba muriendo el duende. Sí, se puso rígido. Se me estaba muriendo el duende. Va. Tenemos un bonito equipo. No le hemos echado la culpa a la proximidad. Pero pasamos un tiempo sin podcast. Increíblemente tenemos gente que está diciéndolos. Mira. Eh... Porque he pisado dónde. Yo les mandé un mensaje a la esposa. Sí. Que decía... Cuando pisados hay Pachi Podcast. Pues está bien. Vamos a seguir haciendo podcast. Pero... Suscríbanse. Lo importante es... Suscríbanse en YouTube. Y compartan. El like, la felicitación y todo. Bien importante. Pero... Suscríbanse. Suscríbanse ahí. Ahí es donde podemos hacer esto que sea largo. Y que pongan la campanita. Ahí está la campanita. Que aquí producción va a poner. Va a daros el logo de la campanita. La producción va a poner aquí la campanita. Y nuestras redes. Y nuestras redes sociales. Our social media. O no. O no. Esto es opcional. Pero no vamos a hablar mal de él. Lo prometimos hoy. Ya no vamos a agarrar culpables ni nada. No. Producción está haciendo un excelente trabajo. Ahora. Continuemos. Sigamos en esta algarabía que es la Navidad. Que es la Navidad. Tan bonita. Tantas cosas. Es que la Navidad la pinta todo muy bonito. Y es bonita. A mí me encanta. Sí. Incluso he tenido malos diciembres en mi vida. Sobre todo en mi vida de soltero. Pero que no han empañado mi Navidad. Lo recuerdo porque como ya les dije. Soy una... Tengo una retentiva. Callate. Soy otro rollo. Soy otro rollo. Porque recuerdo. Ya con lo de boca ya es una anécdota mala. Tengo una peor. Ah, contanos. Me cortaron en diciembre. Es que que te corten en diciembre es bien... Y esa fue otra chava. Tú has sufrido mucho por amor. Si quieres. Y en diciembre. Ya te diste cuenta. Y en diciembre. Fíjate. Lo que pasa es que la Marga no te quiera regalo. Bueno. La de boca sí. No. Toda la gente no te quiere. No. Así nomás. Una traída a cumpleaños en diciembre y me cortó y me invitó a su cumpleaños. Vamos. Y yo fui. Sí. Y me trató con el látigo de desprecio. Y esa... Me acuerdo mucho porque quedaba cerca del día de pago de quincena. Y yo acababa de percibir mi primer pago de... ¿De tu salario? De mi salario. Entonces imagínense ustedes. A un chavo... Tenía yo 19 o 20 años. No recuerdo. Me dan mi primera quincena. Voy yo ilusionado. Perfumado. Guapo. Peinado. A la casa. Y con ficha. Con toda la ficha porque me pagaban así en efectivo. Sacaste tu quincena y te la metiste en la billetera. La metí en la billetera. Que le llevaba la billetera abierta. Así la tengo yo pero son facturas. ¡Ja, ja, ja, ja! Facturas. Y siempre una servieta. Siempre hay una servieta. Siempre hay una servieta. Sí. Llego. Me hace... Me da mala cara. No me habló. Y yo... Yo ahí imagínate. Me empecé a chupar. Ajá. Y solo les puedo comentar que me gasté... Me fui a un lugar a ver bailar a unas chicas. Y me gasté mi quincena ahí. Obviamente solo vi bailar. Y no ganaba mucho. Tampoco crea que iba con 40 mil. ¿Qué tal es? De la billetera. Si te cabía en la billetera eran como mil pesos en esa época. Sí, eran de los lugares que pienso que eran son tres cervezas. Y a escupir a la calle. Son tres cervezas y una parla. Una parla de... Una parla de... Y yo te voy a sacar de acá. Y al otro día amanecí sin el cariño de la exnovia. Ajá. Sin... Sin dinero. Sin dinero. Y vestido. Vestido de goma. Y con olor a perfume. A perfume barato. A perfume guarro. A perfume guarro. Aún así, mis navidades siguen... Siguen siendo muy bonitas. Es que la navidad me empodera. La navidad lo que tiene es que es única. Entonces, tiende a que solo hay cosas que puedes hacer en ese periodo de tiempo. ¿Cómo qué? Llegar borracho. El tema de los... Llegar borracho. Es que estás hablando de... Chupar martes. Yo no sé si... Chupar miércoles. Yo no sé si es cierto eso. Honestamente. ¿Qué? Yo no tengo esa cosa en la cabeza de que pueda llegar socado. Yo sí conozco. Yo cuando trabajé con gente que... A ver, ¿cómo se llama? Yo sí conozco gente. Yo conozco gente que si llega con el olor a... A chico. A chico. Que tosen y desinfectan. Vamos, ¿de qué olor? Así. Ajá. Pero hay cosas... Los tamales, la comida. Mira, todo lo que puedes hacer en esta época es como que muy especial. Entre esos, los juegos pirotécnicos y los cachinflines. Eso. Y los cuetes y volcancitos. Eso no te vas a poner un junio puro estúpido hasta quemar cachinflines. Ajá. ¿Entendés? O sea, es... Es como hartar fiambre en enero, ¿va? Es como hartar fiambre en enero. Así es, está bien, pero no va. O sea, me lo como, pero... Y muchas de las anécdotas... Puta, ¿cuánto nos pasó a nosotros de que... A mí me pasó una vez de que cuando estás con cigarro, que muchas veces mucha mara aprendió a fumar ahí, que mando cuete con cigarro y que tiras el cuete y le das jalón y tiras el cuete y le das jalón y algún imbécil tira el cigarro y se queda con el cuete. Y el tío ya sabe, ¿va? Y el tío ya sabía. Tío, ¿será que me puede regalar un par de...? Vos tiraste el... Papi, mira, papi, tiró el cigarro y se quedó con el cuete vos de los nervios. A mí me pasó. Yo no te voy a decir que no pasó. Se fumó el cuete. Se fumó el cuete. ¡Pam! Le está quedando toda la trompa. A esa papi le faltan tres dientes. Es que no lo conoce, muchachas, pero... Y que él con el dedo aquí, ¿ve? Con el dedo aquí. ¡Qué puta, muchachas! ¡Qué abono! Porque ya se haya zampado la mitad del guaro también. Bueno, yo les voy a contar que el primer cachinflinque que quemé, quemé a mi abuelita Cerote con su estreno. ¡No, hombre! Vos, yo quiero contar algo que me puede ir preso. Pero ¿puedo contarlo a mi abuelita o no? Sí, contálo, contálo. No sé si te molesta. Saludos a doña... A mi abuelita Rosy. Fue mi abuelita Rosy, mi abuelita de Reuble. Con un primo... ¿Pero vive todavía? No, ya falleció hace bastante tiempo, pero... ¿Por el cachinflinque? No, no falleció por el cachinflinque. ¡Qué abono! Pero le... De eso es de que... No le pasa que un quemón en esos... Porque era 24, era 24 en la noche. Creo que era el primer 24 que celebrábamos en Reu y pusimos una rampa con los primos en la calle para tirar cachinflines. Y sale mi cachinflinque y se mete a la casa, vos. Y eso luego a mi viejita a gritar, man. Y tu abuelita en estas. Y tu abuelita en estas. Amarrando tamal, vos. Amarrando tamal. Amarrando tamal. Y me sale su estreno, o sea, te salió como que era malo de Terminator. Como un hoyón a cabos. Como mi camisa de boca. Como tu camisa de boca, pero sin querer. Y salió... Ya te imaginas la puteada, ¿eh? Y desde ahí se le chingó el azúcar a la abuela. Se le chingó el azúcar a la abuelita, vos. Pero esa fue mi primera experiencia con cachinflines que me a mi abuelita. Pisa, pero pasa. Pero no la quemaste. O sea, le quemaste el suéter. No, si le quemé su piel, su suéter, su blusa. Todo, puta, va que no agarro fuego. Pero mira, vos, a veces esas cosas sirven porque la gente se siente viva, va, vos. Mis dos hermanos agarraron fuego también en Navidades. Literal. Ay, oíste, literal. Aquel hombre en llamas, va, vos. Mi hermano, sí, una por poner pólvora. Puso pólvora de escopeta sin querer. Y le explotó toda la quemadura al hospital y todo. ¿En serio? Sí. Y a mi hermana le prendieron una estrellita en la espalda. Otro primo. Saludos a los dos. Le pegaron una estrellita en la espalda y le agarró fuego. A mí me pasó casi lo mismo, pero que un primo, como uno estrellaba. De esta forma estrellaba uno. A cierta edad esto es lo grueso. Esto es lo cool. Miren muchachos. Miren muchis. Mama, mama, mírame. Cuando tenés seis años, ve. Ve, ve. Y en esas mi primo hace así. Y yo atrás abriendo el hocico y... Me dejó aquí como que era Chente Fernández. Pasé yo 24 horas con gran vigor tecóstra. Ahora por eso se te irrita. Ahora por eso se me irrita y me sale, como diría, que el acné. Y te sale el acné. Perdón por el acné del episodio pasado, pues me acababa de rasurar. Ya me está saliendo la barra. Pero esas son cosas. Suponete, hay cosas que las navidades te las hace únicas. ¿Vos sabés qué me llevó mi esposa? Yo, mi primer navidad casado fue el año pasado. ¿Vos sabés qué me llevó mi esposa para las fiestas navideñas? Un pescuezo. No. ¿Qué? No van a adivinar. Adivinen qué llevó mi mujer a la casa para... Pues ya no digo revisión que tenemos 10 minutos. Si querés mejor le explicamos para no andar. No, adivinen. Va, espérate, espérate. A ver, a ver. Un chompipe. No. Una luciérnaga de esas que... No, 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 no. No, un reloj. No. Espérate. No. ¿Qué chingados te llevó? Mi mujer el año pasado, esas navidades que no se olvidan. El año pasado me llevó COVID mucha. Me llevó COVID a la casa. Te llevó COVID. Me llevó COVID. Y con todo y síntomas y todo. Mira vos, me dice, compremos arbolito natural. ¿Y cómo quiero que huela la casa? Y lo lees. Y si vamos, a los dos días perdió el olor. Dos días, dos días olió el arbolito. Y ahí, hasta el 6 de enero salimos por el Día de Reyes. Casi quise mi Guadalupe Reyes con COVID. Sí, sí, yo me acuerdo que andabas ofuscado. Sí, me llevó a dejar paches. Con pescuezo. No, sin pescuezo. Así, la pechuga, ¿eh? Pues eso me llevó mi esposa, vos. Me encerré. El tambal. Me encerré casi el 19 de diciembre y salí el Día de Reyes. Ese fue mi primer Navidad de casados. La que nunca voy a olvidar. Pero aún así, no odia la Navidad. Es que yo sí conozco gente que odia la Navidad. Y lo que yo espero ahorita es que no me pase nada. ¿Vos no odia la Navidad, no? No, pero a mi... A papi le estaba preguntando. Mi abuelita se murió a la medianoche. Ya viste. No jodas. Por un canchinflín y vos hablando mierdas. Perdón, papi. No se oye, pero... Ah, bueno, perdón. Dice, papi, que su abuelita falleció a la medianoche del 24. Que lo siento. Y eso fue hace mucho. Sí, sí. Pero a mi mamá no lo olvida, ¿verdad? ¿No lo olvida? ¿Quién lo va a olvidar? ¿Quién lo va a olvidar cuando se le muere a su viejito? Qué mala onda tu mamá si se olvida, porque ahí sí que no hay para dónde. O sea... ¿Se acuerdan? No, yo no me acuerdo. No logras. No, fíjate que hacerme memoria. ¿Cuándo fue eso? Uno puede hacer el ridículo en convivios. Quemar a la abuelita. Recibir regalos pura mierda. Pasársela mal. Pero la Navidad no se olvida. Tener un Santa Claus satánico. Hacer colita para entrar a la inauguración del árbol. ¿Me entiendes? No, ahorita no, porque es virtual. Increíblemente... Es que también... Mira, te cambia, depende de la época. Porque yo llevé a mi hijo, que recién cumplió dos años, el mes pasado. Y estaba como que estuviera no sé dónde. O sea, estaba feliz viendo luces y todo. Entonces ya te va cambiando el rollo. Pero yo no entiendo. Pero la gente le dijeron, va a ser virtual la inauguración de este árbol famoso. Y no fue virtual. Porque no, Alfred. Y sí fue, pero... Fue, pero la gente llegó. La gente llegó. Es puta, estabas ahí, puta, en la cola más larga que la chava que te regló la camisa de boca. Y que larguísima. Larguísima. No la conozco, no sé quién es, pero así de larga. No, 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 no es larga. Al rato está viendo esto, no, no. Así de larga la cola. Fuiste muy culera. Sí. Sí. Pero no, pero no es larga. Te cagaste en las navidades de aquel, pero... No, en la navidad no, en mi quincena. En su quincena, no. De la de boca estoy hablando yo. Ah, la de boca sí. Ah, no, no, tampoco. ¡A la boca sí es larga! No, no, no. Yo sigo sin saber quién es. No me comprometas, Nora. Ahí me contás después quién es para pedirle disculpas a priori. Bueno, yo te voy a contar de que en un año nuevo, tirando canchinflines en el puerto, estábamos en Monterrico, empezamos a tirar canchinflines y de repente agarró fuego un rancho. ¿Y con gente adentro? No. No sé, pero agarró fuego un rancho. No hayas gritos. Y tal vez no fue de mi canchinflín. Yo asumo que puede haber sido uno de mis 45 canchinflines que tiraron. Uno de los 45 que has tirado. Era una buena guerra. Era un rancho. Al final no pasó nada. O sea, no, no había gente porque sí llegaron bomberos y... Pero vamos a que la propiedad privada se vio afectada por un servidor. Qué pena. Gracias a Dios no pasó a mayores. A nosotros nos pasó el gabal también en Reu de que estábamos jugando fútbol y empezó a agarrar fuego una casa en épocas navideñas. Agarró fuego. Agarró fuego, pero no. Nosotros jugando fútbol en la casa agarrando fuego. Y es costumbre, pueblo, que cuando está agarrando fuego una casa, toda la mara va a ayudar. Entonces todos muchachos... La mitad va a ayudar y la mitad va a ver. Va a ver. Entonces dice, muchacha, puta, está agarrando fuego una casa, vamos. Y un cerote. No, muchachos, hombre, terminemos y después vamos. Está muy bueno el partido. Era su casa, cerote. No. Era su casa la que estaba agarrando fuego. No, no, no. Pela, juguemos y después vamos a ayudar. Uno nunca sabe si el rancho que se está quemando es el de uno. Y ese es el título del capítulo. Uno nunca sabe si el rancho que se quema es el de uno. Por eso hay que ir a pagar. Por eso hay que ir. Y que no les quemen el rancho en Navidad. En Navidad. A mí, viéndolo bien, no solo una vez me quemaron el rancho en Navidad. Está bien. Nosotros ocho meses. Nosotros once meses. ¿Por qué habrá sido? A ver, comente usted. ¿Por qué cree? Tengo cara yo de que me quieran quemar el rancho. O sea, tengo yo. ¿Y yo por qué atraigo esa energía de que me quemen el rancho? Feo, feo no sos. No, yo tampoco soy guapo. Más, sin embargo. ¿Se dice bien más sin embargo, papi? Más sin embargo. Más sin embargo. Ah, en portugués. Más sin embargo. Soy una buena persona. Sí, pero las mujeres no quieren eso. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Bueno, ya creo que estamos hablando de estupidez. No, es papi. No tiene ni que ver con la Navidad. Pero. Ajá. Ya no tiene ni que ver con la Navidad. Solo tus quemadas de rancho. A ver, te voy a decir. Mira, pues te voy a ir tirando palabras. Más bien cosas. Y vos me vas diciendo a qué te recuerda. ¿Ok? Ajá. Vamos a jugar ese jueguito. Que es innovador. Solo que Ramiro Juan ya estaba con. ¿Ramiro Juan? ¿Cuánto tenemos Ramiro Juan? ¿Renato? Cinco minutos. Dice Renato que solo nos quedan cinco. A ver. Pastor López. Golpe con golpe yo pago. Volcancito. Taza. Voladora. Abuelita. Quemada. ¿Por quién? Yo. Cerote. Quemada de rancho. Vos, puta. Vos, mira. Este le quemaron el rancho en las navidades y la única oportunidad que tuvo al quemar el rancho se lo quemó a una familia. Qué espantosa. Ahí está. Este es. Me vengué. Ajá. Este dijo, me quemaron el rancho acá. Yo quemo este rancho. Cerate. Toma la familia. A ver si fue mi cachinflin. Si me lo hicieron, yo lo voy a hacer mejor. Qué hija de clita. Literal. No se puede esperar en enero, que es un ambiente más hostil y es más incertidumbre. No sabes qué va a pasar. Cuando todos están marranos y quieren adelgazar. O cuando estás muy positivo y entonces que te queman el rancho y dicen, no. Eh. Tengo un año para estar de nuevo. Un año nuevo. Vida nueva. No en diciembre. No en diciembre. Cuando uno está en este rollo. Cuando querés cerrar con broche de oro. Yo le llevo pastel. El pastel para su cumpleaños. Es que también te pasaste imbécil. Era un imbécil. Yo creo que sí. Ajá. Sí estás muy imbécil. Por eso ahora soy rebelde y uso arete. Por eso uso arete del hijo de Rocky. Del hijo de Rocky. ¿Vos sos del hijo de Rocky? ¿Vos sos del hijo de Rocky? Este episodio se llama. El hijo de Rocky. El hijo de Rocky. No tiene nada que ver con la Navidad. Bueno. Para cerrar. Señores y señoras. Latinos del mundo. Cierre. Cierre. Cierre aquí. Pachi. Feliz diciembre. Y eso fue todo. Y eso fue todo. Vámonos corte. No. Recordatorio. A ver. Compartan. Suscríbanse y todo. Si no esto no va a poder ser. No lo digas puteando a la gente. No. Compartan. Pisados. Suscríbanse. Que es la chingadera de estar diciendo. Mucha. Ay que otro pochi podcast. Que pochi podcast. Cerote se llama Pachi. En primera. Se llama Pachi. Segunda. Suscríbanse. Al ponchipom. Y el panchipom. Ya tenemos. Ya tenemos nuestro tema de intro también. ¿Va? El pauchi. Pachi. Que hay que demandar a Franchuela. Mira. Hay que demandar a Franchuela. Porque se lo robó. Pero. No. Si. Suscríbanse. Compartan. Den likes. Pongan comentarios. Para que este tema siga. Vamos a seguir invitando más gente también. Vamos a seguir invitando más gente. El próximo episodio. Se viene con un invitado. Un invitado que ha pedido mucho. Rabino Juay. Don Ramón. Ron Damón. Está vivo. Don Ramón. Está vivo. Está vivo. Lo encontramos. En Ciudad Hidalgo. Y lo traemos hasta Guatemala. Más vivo que. Más vivo que la chilindrina. Como no conseguimos. A Juan Gabriel. Ni a Álvaro Arzú. Les trajimos a Don Ramón. A Ron Damón. No habla mucho. Está algo. Está algo seco. Algo tiezón. No. Mira. Viene Don Ramón. No sé. Sí va. Viene Don Ramón. Pero yo no lo conozco. A mí. A mí. Ya dijimos. Ya dijimos la primicia para el otro. Para el otro. Puta la madre para Don Ramón. Yo no sé. Así que mejor no mentirles. Decirles quién es Don Ramón. Yo no conozco. A mí siempre. El Ron Damón. El Ron Damón Valdés. A mí siempre me agarran de sorpresa en estos. En este. En este podcast. Siempre. El día que vengo me dicen de qué vamos a hablar. Gracias a Rabi Juan por el café. Gracias por el cafecito. Gracias por estar viendo esto. Por dedicarnos sus minutos valiosos. A Prime. Y ver el Pachi Podcast. Esto fue el Pachi Podcast. Viva su diciembre. Viva su Navidad. Viva el Pachi Podcast. Claro que sí. Adiós. Y a Prime Burgers. Oh Pachi Days. Oh Pachi Days. Oh Pachi Days. Oh Pachi. ¿Cómo la ves?